Firmantes de un convenio educativo del sistema integrado de Perquín realizaron un foro denominado Promoviendo la Educación Rural Pertinente. Como fundación nos solicitaron hacer una caracterización del sistema integrado, ver cómo estaba y cuáles eran sus principales desafíos. Uno de los desafíos es la calidad educativa de las aulas multigrado. Entonces lo que estamos proponiendo es hacer un proyecto de acompañamiento durante todo el año con los docentes de las escuelas que tienen aulas multigrado, que son cinco en el sistema, para poder mejorar la calidad educativa. La fundación se va a unir al proyecto, vamos a utilizar metodologías que está utilizando el Colegio Munchea, que es una metodología basada en la resolución de proyectos o problemas. Es un sistema que involucra a los jóvenes para mantenerlos ocupados y con la idea de que lo que aprenden lo hagan con las manos, dijeron. La fundación iniciamos un programa educativo a Munchea hace 10 años. En ese tiempo hemos venido desarrollando una metodología, digamos alternativa, de aplicación, de aprendizaje a base de problemas, que se llama ABP. Que es el mismo currículum nacional con otra metodología. Lo que necesitamos es que el conocimiento que entra por la cabeza sale por las manos. El proceso de transferencia metodológica se fortalece y desarrolla en una manera natural y dinámica en un sistema integrado que apuesta permanente por la mejora de la calidad educativa. Estamos realizando el primer foro educativo del sistema integrado de Perquín, buscando una educación rural pertinente. Esto comienza con el convenio del Ministerio de Educación con la Fundación PEOF, en donde hemos creado alianzas con diferentes instituciones, que nos ha llevado a realizar diferentes actividades con docentes, con padres de familia y con estudiantes, buscando la calidad en la educación. El propósito es lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, para ayudar a la construcción de una sociedad democrática, indicaron los organizadores. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.